La información que nosotros tenemos en este momento nos permite decir que en el caso de Guanajuato nos estamos convirtiendo justo en esa tercera opción, en esa tercera vía que rompe por completo el relato presidencial y el relato de la alianza de que en este país y en este estado nada más hay de dos sopas. Si hay una tercera opción, si hay una tercera vía. Hay varios municipios de Guanajuato donde nosotros tenemos confianza en que saldremos adelante en el proceso electoral porque estamos en situación de competencia y en situación de ganar. Salamanca, por supuesto no voy a omitir y lo dejo para el final, el caso de Moro León. Estamos arriba en San José y Turbide, estamos arriba en Ocampo, estamos arriba en Pueblo Nuevo, igualmente en Apaseo del Alto, en Acámbaro y en Purísima del Rincón. Y estamos en situación de competencia donde peleamos en segundo lugar con Moreno en León, en Guanajuato, en Irapuato, en Celaya y en Guanajuato. No hay vida humana, pero por la manera en la que se realizó el atentado, aquello pudo haber sido una masacre. Hubo varias personas heridas, entre ellas dos niñas, entiendo, de nueve y de tres años. Imagínense ustedes del estado de descomposición y de barbarie en el que estamos indiscuidos. Por eso lo decimos con fuerza, con indignación, con coraje, ni una más, ni un candidato, ni una candidata más asesinadas. Las autoridades tienen que hacer su trabajo, y lo digo autocríticamente, y nosotros el nuestro. ¿Cuál es nuestro trabajo? Hacer campaña en condiciones de seguridad, en condiciones de libertad, guardando, por supuesto, todos los protocolos obligados que privan en el país. Hoy por hoy es el jefe del Estado mexicano, y el jefe del Estado mexicano es el presidente de la República de Justo No. Y digo, le gusta o no, porque ya sabemos que al presidente lo que le gusta es estar en la reina electoral, en la politiquería, en la grilla, en lugar de estar enfrentando los problemas del país. Y nosotros lo hemos dicho con absoluta responsabilidad, señor presidente, hágase cargo de esa estrategia fallida de seguridad.